La renuncia del señor ministro de Educación, el doctor Escoto, es una decisión personal. Él está renunciando a un cargo. Yo debo de aclarar que la resolución del Consejo de Educación Superior no era porque él tenía dos cargos, de ministro y de rector, sino es porque hay una impugnación todavía que no se ha resuelto. Y esa impugnación, si no se resolvía favorable a él, todo acto en el que él participara en el Consejo era nulo. Por lo tanto, el Consejo resolvió en su momento, en el mes de septiembre, que los títulos y la asistencia al Consejo fuera por parte del vicerrector, el doctor Ulloa. La renuncia del ministro Escoto no tiene relación con la decisión del Consejo de Educación Superior, que es una decisión que se toma por el caso de la impugnación que él explicaba. En el caso específico de la Universidad Nacional de Agricultura, había una convocatoria para retomar clases ya en esta semana, sin embargo, hace algunos instantes se ha pronunciado esta comisión. ¿Qué significa lo que ha determinado esta comisión, doctora? Bueno, el conflicto en la Universidad de Agricultura es un conflicto que ya se aproxima a los 50 días. Es un conflicto complejo porque han habido decisiones que más bien lo han agudizado. Para el caso, el despido de más de 40 docentes.